Es tiempo de recibir a nuestro corresponsal desde Córdoba del Mundo. Bienvenido Maciel García, desde Córdoba del Mundo. Vicia Maciel García, nuestro corresponsal desde Córdoba del Mundo. Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Vicia Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Plantas, plantines, macetas, portamacetas, abono y adornos florales. Federino, en esta oportunidad vamos a tener una charla con Vito Yey, cantante. Quiero que venga alguien para compartir mi vida. Alguien para quitar de mi camino las espinas. Quiero que venga alguien que me embriague de ternura. Alguien que tenga en cuenta que no busco una aventura. Quiero que venga alguien para caminar mis pasos. Quiero que venga alguien que no sea solo el refugio de un abrazo. En primer lugar, quiero agradecerte por aceptar esta entrevista. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá compartiendo junto a ustedes esta linda nota. No tiene nada que agradecer, por el contrario, para mí es un placer poder compartir este espacio junto a tu público. ¿Te gusta la música? Desde luego que desde muy pequeño tengo esta orientación hacia el arte de cantar. Mi madre me inspiró y ella cantaba. Y bueno, su gusto por cantar lo extendió a mi persona, siendo aún un niño de apenas cuatro añitos. Y a los seis ya cantaba en los festivales, en la escuela y en el coro de la iglesia, donde por supuesto me acerqué porque me llevaba mi madre. Así que desde muy pequeño, sí, incursionó en el canto. Quiero alguien, alguien, que con un beso pueda hacer vibrar mi alma, que con los ojos diga más que con palabras. Quiero alguien. ¿Qué sentiste la primera vez que subiste a un escenario? Te escuchamos, amigo Víctor. Bueno, acostumbramos a decir que sentimos adrenalina. Y en realidad es así. Es una emoción indescriptible. El saber que del otro lado del telón hay un público que está expectante, eso ya es súper emocionante. Siempre, ¿cómo explicarlo? En realidad, siempre uno está ansioso porque llega el momento de comenzar el show, pero también siempre es renovador que estamos con esa expectativa impresionante en todo nuestro ser que vibra desde todas las emociones. Al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, Con esto y con aquello, ¿qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, no comprendo. No, no digas nada, no digas nada, no digas nada. ¿Por qué llorarás por lo que fue mi vida? ¿Cantante y tanguero? En realidad mi orientación es, soy cantante paladista, soy melódico, pero bueno, también hago la diversidad musical. Lógicamente con los años, con el tiempo, y dado que también hago shows privados, fiestas privadas, en los shows hay una gran variedad de música, y entonces tuve que ampliar, y por supuesto que sí hago tangos, los cuales dicen que me salen muy bien, hago folclore, hago blues, hago rock, hago algo de cuarteto, algo de salsa, algo de bossanova, y bueno, uno va ampliando el repertorio. Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado, y que por fin te sientes libre, les dices, que fue un error vivir conmigo, y que el quererme fue un castigo, porque no sirvo para amarte, tú les dices. Que te propones nunca más volverme a ver, es que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado, a verme y no quererme, y me has abandonado. ¿Qué era el éxito? ¿Qué has tenido que sacrificar? En general creo que todos los sueños que tenemos conllevan hacer sacrificios, y también sabemos que todo no se puede, pero sí aseguro que todo tiempo invertido en el arte da sus frutos. Actuar, mejorar y dar siempre lo mejor de uno es el mejor de los premios. Para todo ese sacrificio que hacemos para alcanzar esos sueños, llámese el arte que sea, ya sea para el actor, que también soy actor, para el cantante, para el dibujante, para el artista plástico, todas las orientaciones que de algún modo conllevan soñar, bueno, para lograrlo sabemos que nada, nada existe sin sacrificio. Tu música, ¿cómo o por qué elegís los temas que cantan y forman tu repertorio? Busco y busco en todos los temas que de alguna manera motivan mis emociones. Víctor, ¿nos querés decir tus redes sociales y canal de YouTube? Te escuchamos, amigo Víctor. Obviamente me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy por supuesto por Facebook como Víctor Rey. Estoy también en Instagram como arroba Víctor Rey 51. Y pueden entrar en mi canal de YouTube, todo con minúscula rey.víctor2020s arroba gmail.com. Esas son mis redes. De verdad, se pueden suscribir en mi canal y por supuesto empezar a disfrutar también de estar de alguna manera notificados siempre de todas mis novedades. Me has echado a lo herido, has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido, y cómo voy a hacer para olvidarte. Me has echado a lo herido, ya no estoy en tu vida, y aunque sé lo que dices, yo guardo una esperanza todavía. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho y que sigan tus éxitos. Quiero agradecer con todo mi corazón esta posibilidad de poder comunicarme con tu público. Te agradezco tu amorosidad, porque siempre en las notas quien hace el reportaje o quien hace la nota tiene un toque de amorosidad que nos induce a contar cosas nuestras, cosas propias, cosas que nos hacen conocidos. Así que yo les agradezco infinitamente este espacio. Y quiero aprovechar también la oportunidad que ya está llegando este nuevo cierre de este año tan especial que hemos tenido y que hemos cursado, que ha sido para muchos un año terriblemente triste, para otros no tanto. Ha sido un generador de situaciones nuevas, de personalidades nuevas, de reinventarse seres nuevos con una capacidad de creación. Así que, bueno, para todos quiero desear lo mejor. Lo fundamental es que nos sigamos cuidando. Lo elemental es que estemos siempre juntos. Y deseo para todos muy, muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias por esta nota. Y muchas gracias y quedo a disposición de todos para cualquier momento que sientan que puedo serles útil. Un gran abrazo. Felicitaciones a nuestro corresponsal Maciel García de Córdoba del Mundo y bienvenido Víctor Rey a Gente Maravillosa 2020. Todos los sábados de 9 a 12.30 por Radio Comunitaria, FM Chalet 100.9. Me has acostumbrado a verme y no quererme y me has abandonado me has echado a lo olvido has dejado de amarte. A tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Seferino. Seferino, en el próximo encuentro vamos a estar Todo es negro para mi mirada. Todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí Amigos amigos de Santa Fe Les habla Claudio Toro Y bueno, por medio de mi amigo Maciel Quiero mandarle un saludo a Seferino, a Gente Maravillosa y a toda la FM Chalet que tengan todos unas hermosas felices fiestas y un mejor comienzo de año Les mando un abrazo gigante para todos y vamos que se pueden Este placer de llevar adelante sábado a sábado este programa Este es nuestro corresponsal de Córdoba del Mundo Vivero Jardín de la Abuela Ruta 10 Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba Plantas, plantines, macetas Portamacetas, abono y adornos florales ¡Maravillosa!